¿Qué es la psicología? ¿Qué podrías hacer para saber en qué ocupar tu vida laboral como adulta? Te diría lo siguiente. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar algo, cuando aprendemos un oficio o una carrera o algo así, es muy muy parecido el trabajo de adulto a lo que ocurre en el colegio. Hay tres asignaturas. El trabajo en sí, los compañeros y los jefes o profesores. Tienes que pensar muy bien qué tipo de persona eres para el trabajo que hay que realizar. Para entender en qué consistirá el trabajo, es fundamental que veas a alguien trabajar en ese trabajo. Por ejemplo, si quieres ser veterinario, no pienses en la idea idílica de pasar mucho tiempo con animales, sino en la idea de que vas a estar trabajando con animales enfermos o con animales para la crianza. Entonces, te conviene mucho ir a ver veterinarios y ver cómo trabajan. En segundo lugar, tiene que ver mucho con el tipo de personas con las que vas a trabajar. Hay trabajos que algunas personas encuentran encantadores si les gusta, por ejemplo, relacionarse con mucha gente. Trabajos de cara al público o trabajos con bastantes compañeros y de coordinación. Si tienes muy buenas habilidades sociales, eso es para ti. Si eres una persona que prefiere estar aislada, busca un trabajo que también tenga esas cualidades. A lo mejor quieres ser un técnico de laboratorio o a lo mejor quieres ser un informático programador que trabaja casi solo. Y eso podría ser una bendición para una persona y una maldición para otra. En tercer lugar, jefes. Hay personas que pueden trabajar muy bien con jefes, también según qué jefe. Y hay personas que no les gusta nada que los manden. Les gusta ser ellos el jefe, les gusta organizar su tiempo, gestionar su día, gestionar su vida y sus ingresos y todos sus gastos. Esto es otro tema a considerar. Cómo te relacionas con la autoridad y con qué tipo de autoridad te vas a encontrar en ese trabajo que te guste. Y luego, si nos ponemos a pensar en las recomendaciones de lección de carrera de Malcolm Gladwell, por ejemplo, en su maravilloso libro Fuera de Serie, se tradujo al español como Fuera de Serie, en inglés se llama Outliers. Y trata de personas que tienen mucho éxito. Lo que nos dice es que hay que dedicarle 10.000 horas de trabajo a cualquier cosa en que quieras ser muy bueno. Con lo cual, viene la conclusión lógica. Busca algo que vayas a hacer de todas formas, algo que te encante, que te pases la vida haciendo de todas maneras. Y si puedes conseguir que te paguen por hacer eso que te gusta a ti, hacer tantísimo, tienes dos beneficios. Uno, gran parte de tu tiempo libre lo vas a dedicar a investigar eso porque te gusta de todas formas. Y por otra parte, durante todas las dificultades que requiere hacer una carrera, que vas más allá de lo que te apetece, vas un poco hacia aquello que ya está un poco forzado, vas a disfrutar mucho más porque luego te va a dar premios. Y vas a ir aprendiendo más y más y más y te vas a convertir en una persona experta que encima disfruta de su trabajo. Así que teniendo en cuenta esas dos recomendaciones, mira cómo es el trabajo de verdad, mira qué tipo de persona que eres dentro de ese trabajo, los compañeros que vas a tener, la remuneración que vas a tener y el estilo de vida que vas a tener. Mira a ver que sea algo que puedas hacer durante 10.000 horas sin volverte loca. Te diría, vete pensando en eso. Por otra parte, lógicamente, tienes que mirar tu talento. Si tienes suficiente talento, no, depende probablemente de cómo te hayan seleccionado. Porque algunas personas son grandes dibujantes, pero en el sistema académico no les han identificado como buenos dibujantes porque no encajaban en esa forma de dibujo. Algunas personas son buenas en otras cosas, pero no han sido detectados todavía. Mira a ver qué talentos tienes y mira en un mundo real, si la mayoría de la gente encuentra lo que haces interesante o no. Ten también en cuenta tus talentos. Y tus talentos te van a permitir subir más arriba dentro de la excelencia de tu profesión. Así que, a lo mejor con esta orientación te puedes hacer una idea de qué carrera elegir y qué estudios hacer. Muy buena suerte, ánimo. Y no te preocupes si tienes que probar varias cosas. También elegir profesión tiene que ver con grado de madurez. Y con frecuencia estudiamos una cosa y luego trabajamos en otra. Suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!